bueno señores aquí estamos los cuartos en vainas y nosotros dos presentadores de televisión y hoy se han superado tanto en nueve años que están celebrando que cuando empezaron ellos tenían algo pero tienen tanto que ya uno yo he pensado dejar esto y trabajar con ricardo vamos vamos a pedirles a ellos que hagan una declaración jurada ya que está de moda ahora ay no son nueve años cómo ha ido y todo ello en vez de hacerlo anual lo van a hacer de los nueve años y no bienvenidos no se asusten bienvenidos a seguimos hay que venir preparado aquí también te meten al medio cualquier si lo ponemos a hacer declaración juradas pues son ellos la seguridad de nosotros señores bienvenidos a esta entrevista bien chula que vamos a hacer hoy con esta agrupación que hace nueve años y no iniciaron ellos en la música típica sino inició el conjunto de ricardones una idea de now nombre con mucho tino hacía falta una agrupación así que permaneciera de de ricardoni han salido varios grupos que son buenos también y que han seguido tocando y yo entiendo que es buena idea ser el creador de una agrupación que es como una escuela que forma muchachos jóvenes hombres a hacer música típica y la hacen bien malo es cuando salen de un grupo lo hacen mal pero el que ha salido de aquí es una persona la mayoría de ellos son buenos músicos entonces quiere decir que esta universidad que tenemos aquí que es ricardones sabe hacer el merengue y sabe hacer las cosas muy bien bienvenidos jóvenes jóvenes gracias gracias sol estos jóvenes son suyos en este momento bueno pues hágale la pregunta que usted considere necesaria la mía ahorita económica de la señora peña chicos esta celebración de nueve años que es recién 10 tengo entendido que fue el día 5 4 de octubre que pueden ustedes decirnos qué experiencia han adquirido en todo este tiempo llevándole buena música al público y que a pesar de los años sigue manteniéndose en el mundo popular más se ha mantenido pegado no pegado pero sí gracias a dios ya de los antemano creo yo me grase si darle gracias a dios primero por permitir notar aquí y seguir presentando este proyecto que que sigue en manos de dios que lo importante nosotros como decimos fue algo un sueño que no esperábamos que fuera así se dio y se sigue dando y gracias a la gente a lo dije a todo el mundo que siga apoyando este proyecto son nueve años nueve años hay una pregunta que quería hacerle a que ustedes creen que se debe a que ricardone mayormente no es una agrupación aunque debiera así de vez en cuando si no es una agrupación que se escucha mucho en el ámbito del espectáculo sino que ha sido una agrupación que se ha ganado un público que prefiere las fiestas privadas fiestas familiares público de personas de campos que quieren un merengue cuál es el truco que tiene su merengue que el que quiere elegir una agrupación elige a ricardones yo diría que lo primero la buena música música con calidad que tú tienes que brindar al público para tu mantenerte nueve años tiene que hacer un buen trabajo donde tú vas y tocando tocando merengue como le gusta a la gente hay gente que tiene más tiempo y bueno cada quien tiene su forma de hacerlo nosotros hacemos nuestro estilo le gusta a la gente incluye mucho la vestimenta la disciplina el horario tu cumple con los requisitos que cada empresa te llama y eso yo valora mucho eso y gracias a dios nos mantenemos un gusto popular como dice y trabajan y trabajan con la excelencia algo que se mencionó es la vez vestimenta por ejemplo hay muchas actividades que requieren un protocolo de vestimenta y siempre vemos la presencia de ustedes en los diferentes echos que va que están bien puestos siempre bien bien y una de las cosas más arregladitos más importante que él acaba de mencionar que no había caído en cuenta nunca en las empresas las empresas son rectas las reglas en la agrupación que respeta que se que entiende que es una agrupación que es pagada por una empresa tiene que hacer lo que la empresa diga a la hora que es que va a subir la empresa es la que sabe no el grupo entonces eso es una de las partes más importantes que tiene una agrupación cuando respeta a quien lo contrata si usted respeta a quien lo contrata usted se mantiene y la gente dirá a que la familia bermúdez la empresa bermúdez contrata ricardone para su fiesta de fin de años porque se le respeta la empresa si la empresa dice a las tres de la tarde arranca no que fulano no ha llegado y son las cuatro aquí gracias a dios nunca hemos tenido problemas con cuestión de horario y eso por eso que siempre tienen a unos pendientes porque si algo tiene nada es que bueno todos cumplimos aún nos escutemos a las cinco o las seis de la mañana si una actividad a las siete ya todo el mundo está tirado a las seis y media tiene que estar ahí y eso lo que la empresa le gusta y el dueño de negocio que tú le llega a tiempo porque eso lo asegura de ello que ya tuvo a cumplir bueno tenemos aquí también una súper voz un súper accionista y otra súper voz que nos acompaña de ricardones chicos vamos a hablar de esta nueva producción ya he visto algunos temas por ahí muy lindos hablen un poco sobre esto si vienen unos temas chulísimos incluidos ya los temas que se grabaron malas y buenas ellos hay malas que se quitan también hay buenas que se ponen pero yo quiero saber cuál de lados son mejores el donante el donante si yo me llego a morir mis órganos donaré todo lo repartiré menos lo que son para mí porque si no puedo respirar y otro respirar por mí esos temas hay que pautarlo un programa no hay un programa en la n que hay un tipo que llama robert dj se oye se oye se oye se oye pautarlo ahí pautarlo ahí mira en verdad la producción viene con temas buenísimos viene uno de alejandro fernández y si te olvide y me bastaron unos tragos de tequila aquí entre nos jamás creí ni una de tus mentiras este tema viene durísimo cuantos temas hay cristian saludo a todos la audiencia crisa cordión de este lado robert esta producción nosotros decidimos hacerla con 10 temas había más pero no peña una persona visionaria dijo vamos a hacer varios temas que sean inéditos en la cual hay creo que dos son inéditos malas y buenas este tema es autoría de el besarte y del mambo también tenemos un tema que es de autoría de radame rodríguez titulado que será de mí exacto está de fondo ahí que lo canta un servidor ese tema gusta mucho gracias gracias a dios el tema ha gustado entonces que será de mí se titula entonces esa producción es de 10 temas se titula la producción metamorfosis porque metamorfosis en a oídeo ese nombre ya que ricardones en su 9 años han tenido varias etapas en la cual cada integrante que se ha sumado ha aportado su granito de arena metamorfosis significa un cambio para bien es algo que se transforma ahora mismo esta etapa de ricardones es una transformación de ya de la base que se ha construido en todos estos años y ahora estamos más positivos que nunca gracias a papá dios tenemos pautada a una gira ahora fin de año de mano de andújar music cuando gente entramos el 11 pueden ser parando su fecha la producción le faltan algunos toquecitos ya va a salir casi casi le invitamos a todos que se suscriban a nuestro canal de youtube nos sigan en las redes que eso viene de todo un poquito eso es si no pueden seguir ricardones rayita oficial en instagram en youtube también ricardones oficial suscríbase hay que vienen muchas sorpresas tenemos muchísimas cosas bonitas por tener así si tenemos un tema que es ese tema lo tiró los tineyes de la bachata que actualmente es aventura el tema se titula tu orgullo esa idea fue de nao peña me dijo crisis ese tema yo creo que te puede quedar bien el tema tiene una proyección bonita vamos ya dándole el último toque a la persona para cuando salga sea un éxito si dios lo permite daniel qué tiempo te digo qué tiempo tiene ricardones ese es el papá daniel cuéntame algo como tú te sientes todo el tiempo ricardones yo me siento más que feliz primeramente gracias a dios las cosas buenas que aún no les llegan pero de verdad después a nao peña y a cada uno de los integrantes a los que estaban cuando desde el inicio que yo comencé y lo que están hasta el día de hoy por darme la oportunidad porque robert cuando comenzó el proyecto era un reto muy grande y principalmente no lo puedo negar yo nunca he tenido ese éxito cuando la agrupación comenzó creo que yo era el que tenía menos nombre en la agrupación y eso es algo que siempre por estar agradecido de todas las cosas buenas que dios no ha dado a cada uno de nosotros daniel que es que una figura desde nueve años tienen ustedes de mis hijos y nueve años 50 por ciento desde el regador es del canal que ponga claro el consejero es el que sabe no sólo mío ahí está cada mitad y vamos también la viento contrataron para tal fiesta en tal sitio tú sabes de eso sí se puede ir se puede ir y no están dando tanto se puede ir por eso de mi experiencia porque es el que más años tiene con ellos ese sabe dónde se cae en la fiesta sí dónde va menos gente hay mucho de edwin cada fin que están ahí desde el inicio también desde la hora cero desde el primer picazo como siempre yo digo sí estamos señores le vamos a agradecer un minuto déjame decir algo una invitación muy especial para mañana a toda nuestra gente de esa forma ese pueblo que siempre no ha dado ese apoyo de verdad que ese ha sido uno de los pueblos uno para nosotros mañana estaremos seguimos celebrando nuestro noveno aniversario estaremos en casa blanca les sorto a todo en la terraza de casa fuera de qué hora están ustedes ahí mañana las siete de la noche eso es para que no haya excusa eso es algo que para comenzar temprano no que yo tengo que acostarme no 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 eso termina a la 11 de la noche o la 12 ya usted está en casita acotándose y preparándolos para los niños casablanca night club de inace de las matas presenta domingo 13 octubre 7 de la noche en vivo la en su terraza a ricardones en concierto típico vamos ya gracias gracias señor tenemos una agrupación de invitados aquí una agrupación a cuarteto gracias ricardones y es posible que mañana estemos por ahí yo voy a ver cómo está el movimiento mañana no no vamos yo voy a ver cómo va a estar el movimiento luego de la entrevista y señores gracias venimos en breve con mucho más seguimos merecidas y cómo me hago yo si el villano vuelve y cómo me hago yo si el villano vuelve y cómo me hago yo si el villano vuelve es muy triste esta joven morir para llevar esta vida sin dinero se murió mi colega milito hoy día lo tenga en los reinos del cielo hoy día lo tenga en los reinos del cielo yo no sé que lo que ella quiere pero yo no sé las páginas seной yo yo